La CUM presenta Bachillercitario, un nuevo programa que permitirá que todos los jóvenes, adolescentes y adultos como tú puedan ingresar a la U sin haber terminado bachillerato. El programa aplicará para quienes hayan cursado hasta grado noveno. Darás inicio a tu formación profesional. Así podrás graduarte y comenzar tu vida laboral a una edad más temprana, accediendo a materias universitarias que además te permitirán tener una orientación profesional y adelantar créditos desde tu colegio. Tu carrera será mucho más corta de lo habitual. Estos cursos, dada la actual emergencia sanitaria, serán adelantados de manera virtual. Si estás interesado en participar de bachillercitario, no solo podrás inscribirte y recibir clases de la universidad. Incluso accederás a los demás beneficios de nuestra institución, como los descuentos para continuar estudiando. Con asistencias, tendrás tu propio médico en casa para ti y tu familia. Nuestro sistema gratuito de atención te cuida 24-7 y a tu familia también. Con nosotros cuentas con médico domiciliario, traslado en ambulancia, atención médica y odontológica por emergencia, asesoría nutricional y legal. Cuentas con servicio de grúa. También disfrutarás de actividades de las diferentes escuelas de bienestar estudiantil. No te pierdas bachillercitario para que vivas el cole y la U al mismo tiempo.